El día de inaugurado en el Comité UNDP ha comenzado con la ponencia de apertura inicial, en la que se han recalcado algunos aspectos clave para un óptimo desarrollo sostenible. Ya a la tarde y tras el turno de descanso para la comida, las chairs explicaron los diferentes puntos clave para la dinámica de las sesiones. En la presentación inicial, algunas delegaciones se mostraron abiertas al diálogo, para lograr los objetivos marcados, como Francia, Suecia o Ucrania. Por otro lado, los delegados estadounidenses se mostraron reticentes a la colaboración, colocando su beneficio propio y el ya conocido America First por delante. Otros países como Cuba o Corea del Norte pidieron una mayor distribución de la riqueza a la vez que recriminaban a Estados Unidos que no todos los países son igual de responsables del cambio climático, por lo que no todos deberían sufrir el mismo castigo. Tras la presentación de las mociones por las diferentes delegaciones, se procedió al debate moderado de las medidas concretas para reducir el cambio climático, propuesta por los delegados cubanos. En el turno de palabra, delegaciones como la de Filipinas recordaron que les resulta más difícil cumplir los objetivos marcados en cuanto a misiones, puesto que son países en desarrollo que todavía no poseen de los medios para llevar a cabo estos planes, para el cual Reino Unido propuso la reinversión de las sanciones económicas. Por otro lado, Corea del Norte expuso la idea de nacionalizar aquellas empresas deslocalizadas en países en vías de desarrollo para beneficiar a estos, propuesta que fue de respaldada por Cuba. La delegación de Corea del Sur, por su parte, propuso tres medidas concretas. La creación de un Fondo Monetario de Sostenibilidad Económica, una tarjeta verde que premiese el reciclaje y el avance en investigación de Fusión Europea que se ofreció a favor de esta medida. Por último, a la hora de hablar de las empresas responsables de las emisiones contaminantes, Rusia se mostró contraria a las sanciones económicas a los países, puesto que para sus delegadas son las empresas las principales responsables de la contaminación.